Viviendo la noche empiezo en tentación y caminando servo luces dando inspiración El sol se pone y nos cambia la cara, cambia de cara, el cielo apaga su brillo del día Solo te da calor este manto de estrellas, si en esta ocasión tus sombras serán tus huellas Hay gatos pardos que se esconden en esquinas y desde esta avenida observo idas y venida Una noche siga habiendo sol pero las cosas son distintas, puedo toparme el mejor pintor y preguntar que pintas Por mucha tinta que utilices no ves el color, podría jurar que pinto Ulises y ser de su quinta Me dicen que dices, predicen que pises, por donde pises hay un planeta bajo tus pies Y una noche girando alrededor de la tierra, proyectando formas ondas en las sombras de las piedras Igual que la religión es fría como el cielo y si ves oscuridad buscas la luz en el cielo Enciendes un tabaco, te lo pones, aspiras, es el ecualizador de tus pulmones cuando tiras Y quien tira de la cadena en un camión cisterna, con nieve hasta las piernas y ya no queda linterna Solo ves una eterna luna llena de cráteres, observadora de lo que no ves mientras duermas Es el turno de los transiturnos, de los no diurnos, dicen que la inspiración es un recurso nocturno De noche la cara de la luna nos espía, la mitad de la vida sin luz, la cruz del día Veas o no veas, sigilo ya los de humo, que salen del aliento de algunos y chimeneas Baja el volumen, el sol, algún control, donde todo lo que sube es alcohol y la marea La luna un poco blanco que hace contraste en el cielo, solitarios conductores sin honor dan un paseo Hogar del insomne, de los que buscan un ovni, de los que no saben donde se esconderán sus deseos En esta atmósfera la luz no coopera, es poco próspera, por eso las bombillas se exageran Un locutor de radio se disfraza de psicólogo y no es el único que a estas horas pa' de incógnito Cuando el astrólogo teje constelaciones, otros van a acostarse si se levantan pasiones viciosanos O hazte tu amante tu mano, que ya casi es tan tarde que se convierte en temprano Viviendo la noche empiezo en tentación, y caminando servo luces dando inspiración El sol se pone y nos cambia la cara, cambia de cara, el cielo apaga su brillo del día Solo te da calor este manto de estrellas, y en esta ocasión tus sombras serán tus huellas Hay gatos pardos que se esconden en esquinas, y desde esta avenida observo idas y venidas Y el día que firma su sentencia, los últimos rayos de sol entran por la estancia Y hace languidecer las nubes de un color suave, me siento dentro de las pinceladas de un Rubén ¿Sabes? La noche es breve, pero se lleva las cenizas y el hollín de la voz del día y su trajín En un momento súbito, la oscuridad rescata del presidio a los esclavos del hábito y sus súbditos Para otros todo sigue igual, tras la barra de un bar o de guardia en la farmacia más contigua Por la ser algún que otro transeúnte, que espera que la luz se ausente por el horizonte A mí no me pregunten, seguramente tiene su misterio Que el sol se marche otro hemisferio y nos deje al ámparo del crepúsculo y su asedio La noche y su imperio que me hace sentir minúsculo Cada ciudad queda ahora libre de su pascarón y parpadean las estrellas junto a los semáforos Yo por estas calles siento un calor filial, que guardan mis secretos en momentos de vigilia Suelo pensar en noches de gran somnolencia, vagos recuerdos de la infancia En mi colchón despejo dudas y atribuyo culpas a las tres y media m y mi conciencia No suele darme la razón, noyes en vela, en vilo, espero ver la luz del día Y mientras tanto con sigilo continúo mi vida, casado con mi subconsciente y deprimido Unida a mí, sin alianza de pedida, podéis llamarme taciturno Pues no hablaré más de la cuenta cuando me meta en mi mundo Recordando historietas y gente con la que he aprendido Analizo mi vida despacio llegando hasta el fondo Y no observo puestas de sol y si un cielo estrellado Y perdónenme, si me siento identificado Tirado y sin ropajes cuando antes era elegante Y desapareciendo como una luna menguante Un exconvicto que le esperan las cadenas Y todas las mañanas son su próxima condena Me esperan días grises sobre cielos más oscuros Ya que estará guardándolos entre estos muros Bajo de casa, son las seis o las siete pero ya es de noche Los coches encienden los faros, los escaparates sienten La mirada fija de los transeúntes, la luna observa en cuarto menguante Siempre quisiste cogerla con la punta de los dedos Pero presos de tu cuerpo se juntaron Aún siento emoción de ver el parpadeo de un avión La imaginación quiere que venga de Orión La noche me da inspiración Escribo poesía en mi habitación Ni siquiera ves el vaho de tu boca Los colores se hacen en su hogar Todos white and black G.G.A. Danny Rock con el cubo de Rubik S.I. Rockies, Lion, Sion One Love Tenerife, Isla, Boom 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 Gracias.